hola qué tal muchachas cómo están les quiero contar que el día de hoy venimos a ver a doña mary a dejarle unos víveres de una ayuda que le enviaron y pues a ver cómo está verdad porque tenemos días de no venir aquí con ella entonces pues venimos a ver cómo están ella y los nenes y pues acompáñenme vamos a entregarle la ayuda de parte de osvin miranda aguilar muchas gracias y le agradecemos mucho su ayuda y pues acompañen vamos a ver cómo llamar y es el rastrado porque pese mucho tarde con permiso qué tal está doña mary creo que todos estamos igual dice que no hay que abrazarnos oigo en la próxima que venga ya no la voy a hacer bromas, no dicen que si es cierto por eso por eso dice usted el coronavirus no y ya está el primer caso, confirmaron el primer caso aquí en Guate ahí en Villanueva acaban de confirmar el primer caso venían procedentes de Italia pero no hay fe en Dios por ahí pedirle mucho a Dios a San Antonio no voy a llegar si primero Dios así va a ser verdad primero Dios así va a ser no voy a llegar y como ha estado doña Mari siempre luchando luchando por la vida le andan a los pequeños si pues que hasta tarde va a estar donde estudiar ahorita ¿cuál? el pastel el dibujo del pastel vos eso esas pilas para dibujar que rico todo ese pastel Dios mandó un pedazo pero yo quiero el de chocolate me vas a dar el pedazo no yo quiero el de chocolate nomás déjenme dar un pedacito de papel para que yo pruebe el pastel y te salió rico si porque yo quiero probar el de chocolate a mi me gusta el chocolate hay un gato tan chulo y ha ido a trabajar doña Mari si hace como una media hora que entramos ah bueno salí y yo no me paso traiendo los nenes no me vine si puede ser ya almorzaron ya almorzaron ah bueno que bueno verdad porque a veces vienen con hambre aunque les dan refacción verdad pues ya era de que a veces se lo comen y a veces si así son los míos casi no les gusta lo que pasa es que les hacen tortitas de peor lo único de verdad que son bien melindrosos para comer pero les hacen tortitas de de chipilín bueno eso es bien rico pero ellos por ser niños a veces no les gusta al menos ellos pues veces todo comen verdad pero a ver a veces no le encuentran un poquito de efecto en el sabor ya no se lo comen no y le comen un poquito ya y ahí lo dejo ah bueno que no lo boten quien lo está empujando ahí ah que faltaba él verdad son tres ahí está está el grandulón de la casa bueno cuatro son verdad que sí si yo me movía un rodito ahí un ratoncito donde ahí pero verdad que sí ahí está el otro gracias son cuatro es cierto ya hicieron tareas ¿no? no ay cuidado cuidado mi amor lindo ah bueno ay nos va a dar un banco está chulo ay muchas gracias por lo que den el de madera la seña ah si por qué no me aguanta Jesús gracias para mí el de madera por favor ay si porque son plásticos no aguanta si como estas para para XL doble XL para para que es para ese no sé de que se me caiga entonces yo había traído otra igualita si perdón no les regalo nada ay gracias me va a caer súper bien para mi susto no no y si me va a caer bien para mi susto no y dicen que te recomiendan el agua pura porque eso les digo a ellos ingieran bastante agua pura y tan rica que es el agua pura también es bueno para reforzar los pulmones que son también fresco de limón fresco de naranja dice verdad sin azúcar ajá no con un poquito de azúcar pero que como ya veo que el limón tiene mucha vitamina C eso se recomienda que tomen bastante limonada bastante naranjada verdad porque dicen que por la vitamina o que tomen vitaminas pero ya me dicen no todos los casos no se puede pero la vitamina C no es tan cara fíjese venden unas que se llaman K6 de K6 que es una bolsita son unas pastitas chupadas son valen como 20 que salen ay si yo tomé de esas y me ayudó bastante antes cuando a mi me daba mucha gripe seguido rapidito una llovina y ahí andaba tosiendo y tomé de esas vitaminas las chupé me ayudó bastante y no son tan caras se aportan un poquito al alcance de la mano para poder cuidar principalmente a ellos hasta uno verdad porque hasta uno la gripe no está viendo si el niño es grande si es cierto verdad es bueno si es cierto es mejor esta la señora estoy trabajando también no se encuentran no aguanto igual ando yo como si pasó papi te caíste ay dios mío pero al menos nosotros aguantamos me dice hacemos como que no hay nada es cierto tráiganlo tráiganlo mira mira el chucho ay no llores me caíste me caíste ay le pongo caer le pongo caer ya cabal así va así que cae ah dice por no ver tu camino Lesslie mostrémosle a doña Mari los víveres que le trajeron doña Mari hoy venimos de parte de Osvin Miranda Aguilar sí Osvin Miranda Aguilar él le mandó víveres ¿verdad? sí él le mandó su jabón para lavar la ropa para que le eche la lavada en el río para que la de esos grandes trajes desde aquí viene jabón doña Mari jabón de ropa pasta jabón de olor y aquí viene fideos para chomil aceite cómplex para los nenes ¿pero tú de hacer cómplex? gracias sopitas también para hacer con huevitos tan ricas las sopitas con huevitos ay sí mi papá hace sopa con sopitas esta sopita madre con huevo pero la echa a kistán ajá ¿verdad? que sale bien rica ¿verdad? también viene trailer no yo no la he probado con kistán sí sale bien rica yo no primero no mueve y ahí bien ahí viene fideíto para hacer fresco mayonesa para comer tortilla caliente dejó la cal ahí viene fideíto arroz frijol y azúcar ¿o qué es bien? es lo más importante ahí viene café también ahí viene margarina viene azúcar viene frijol colorado vienen sardinas viene frijol en nata ahí viene todo un poco doña madre gracias viene incaparina también gracias señor les agradezco bastante siempre les he dicho les agradezco bastante aquí en todo corazón por ese apoyo tan lindo que nos envían sé que no es solamente para mis hijos sino también para mi persona les agradezco bastante Dios las bendiga a ustedes por ese harto trabajo que están haciendo siempre yo digo es mejor dar que recibir y es un aventurador que da entonces Dios le va a multiplicar a esta persona de mí y de nosotros nunca van a recibir nada a cambio de mí solo pueden recibir no más de pedirle a Dios de que sea Dios el que les bendiga y se los multiplica les agradezco bastante a ustedes y a esta persona que Dios nos los bendiga a donde quiera que se encuentre bueno Gemari gracias gracias vos querés decir Leal querés decir Leal que le querés decir que gracias porque nos ha mandado para comer bueno entonces ahí están sus cositas y chiquitín ahí anda salió otro ratoncito porque ahí estaba para hacer bulla pero no sabíamos quién era no sabíamos quién era estaba ya metido el rapero nene hay que ser el ratón que estaba allá así ahí cabía si eran los dos papi no las van a petarle ¿qué dijo? ¿qué quiere papá? ¿qué pasó? yo le quiero te quiero no no lo pegué ¿qué dijo? no sabéis cómo cuesta ¿qué dijo? ¿qué idioma está hablando? que no le entiendo ¿qué le vamos a botar la mayonesa? a él por el serial ahí salió corriendo yo creo que por eso por eso fue le gusta el serial le gusta comer cereal ahí está bueno hemos llegado al final de este video mucha no olviden suscribirse al canal no olviden suscribirse al canal darle click a la campanita para que les caiga la notificación de nuestros videos también pueden buscarnos en Instagram y en Facebook con el mismo nombre el Guchapin también pueden escribirnos al 502-4189-2691 y al otro número que les está apareciendo ahí en la pantalla también y pues bendiciones se cuidan adiós adiós pequeño adiós 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 adiós